Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Quiero alabarte, más y más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar. Hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar. Hoy quiero levantar mis manos a ti. Celebramos con gozo esta Eucaristía a comienzos del año 2024, poniéndonos en el corazón de Jesús y en el corazón de María. Les saluda el Padre Joel, deseándoles a todos que los que nos escuchan en tantas comunidades por la radio, el feliz año. Un año lleno de mucha fe. Sin fe no logramos nada. Un año lleno de mucha prosperidad y sobre todo la bendición de la salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador, venido del cielo como luz nueva para redimir al mundo, ilumine nuestros corazones y los renueve continuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios, pueden sentarse. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque no lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Él hablamos a Dios. ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas! Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios! ¡Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Cantemos al Señor al son del arpa! ¡Suenen los instrumentos! ¡Aclamemos al son de los clarines! ¡Al Señor nuestro Rey! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Ale, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mis sueños. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho. El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí. Porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces, ¿cuándo dio este testimonio? Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Aquel sobre quien vea, si baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. La liturgia de hoy nos lleva a reflexionar sobre la filiación divina. Filiación divina. Filio significa hijo. Filiación divina es que somos los hijos de Dios. Hermanos, esta lectura de San Juan tan hermosa nos insiste, somos hijos de Dios. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es sentir en mi historia, hacer conciencia en mi vida de que Dios siempre ha estado presente. Pero, como lo predicamos siempre, cuando no hacemos conciencia real de quien es Dios para mí, de lo que ha hecho Dios para mí, cuando no conozco al verdadero Cristo, sigo pecando. Es difícil lo que propone esta lectura. Todo el que permanece en Dios no peca. Nos pareciera difícil, pero resulta que no. Porque cuando ya uno entra en el corazón de Dios como los santos, ya no vuelve a echar para atrás como las cabras. Sino que al contrario, se entusiasma a llevar una vida sin pecado. Hay tantas cosas atroces en el mundo, y a veces las hacen personas que rezan, personas que leen el Evangelio. Y uno dice, esa gente no tiene fe. Simplemente usan las cosas de Dios como una distracción. Como no hay circo en el pueblo, como no hay un centro comercial en el pueblo, pues, ¿qué más me toca? Entretenerme ahí en lo que hacen en la iglesia, un show gratuito. ¿Por qué? ¿Qué más van a la iglesia? Porque no tienen más nada para donde coger. En cambio, cuando un cristiano va a la iglesia convencido de que ahí se hace presente Cristo vivo y real en la hostia santa, y empieza a conocer y a prestar atención a la palabra de Dios, al mensaje que se predica, y sobre todo a entender, yo soy hijo de Dios, empieza a cambiar mi vida. ¿Cuánta gente en esta vida ha cometido abortos porque no conocieron a Cristo a tiempo? Chicas de 13 años, 14, 15, que fueron inducidas por vecinas. No, ¿cómo vas a arruinar tu vida? Tienes que sacarte ese niño. Pero como no había temor de Dios, como no fue criada en un ambiente, y en el fondo, pues, el Señor a lo largo de su vida se va a dar a conocer a esa chica, y esa chica va a cambiar su vida, y se va a sentir perdonada y amada. Pero ahora que conoce a Cristo y se siente amada y perdonada, no va a volver a cometer otro aborto, no va a volver a pecar. Eso es permanecer en el amor de Dios. Mucha gente a lo largo de la historia ha cometido grandes errores, grandes pecados, porque no conocían a Cristo. Lamentablemente, durante mucho tiempo, hubo gente que enseñó un Dios castigador. Ese no es el verdadero Dios, ¿no? Hay una palabra en el Antiguo Testamento, que no la recuerdo ahora su cita, pero dice, parafraseando, que Dios se arrepintió de lo que le hizo a Sodoma y a Gomorra, y del diluvio, y dijo, más nunca haré esto contra la humanidad. Y por eso mandó a su hijo, para que su hijo pagara la deuda que todos merecíamos pagar. Por eso es que vino el niño Dios al mundo, arreglar las cosas que se habían dañado, que se habían deteriorado por Adán y por Eva, y por todos antes de Cristo. Pero ahora conocemos a Cristo. Se hace hombre para que el hombre se haga como Dios. No para que el hombre se haga Dios, no. Sino para que el hombre se haga como Dios, pero haciendo conciencia. Ahora bien, andamos tan distraídos, y muchos distraídos en el poder y en la plata, porque creen que lo que han logrado en la vida es por sus propios conocimientos. Yo soy el mejor abogado del mundo, yo soy el mejor ingeniero del mundo, lo que tengo, lo tengo porque lo he trabajado, lo que tengo, lo tengo porque he estudiado. No, es porque Dios lo ha permitido. Qué bonito cuando alguien hace conciencia de que lo que ha logrado en la vida es porque ha estado impulsado por Dios. Porque todo el mundo no llega a ser un gran ingeniero, todo el mundo no llega a ser un gran abogado. Hay mucha gente que se quedó en el camino, no estudió y vive la pobreza y la miseria. Pero que yo haga conciencia de que como hijo de Dios he recibido tanto de Dios, eso es lo que hoy nos pide la palabra. El hijo de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, Él es el que viene, el que ha llegado, para que nosotros aprendamos a vivir como Él vivió. Fue un niño, pero los niños tienen de modelo a Cristo. Fue un adolescente, pues cómo fue Cristo de adolescente, voy a vivir como Él. Fue un adulto, ¿cómo vivió Cristo como adulto? Es el amor encarnado. Hoy nos hace falta. Y luego, hermanos, estamos comenzando un año. En estos días, así como hablan de las pintas de enero que todavía no han caído, las pintas de enero son las lluvias que empiezan a caer. Si caen en el cuarto mes es que las lluvias empiezan en el cuarto mes, que las lluvias empiezan en el cuarto mes. Si caen en el sexto día, porque las lluvias empiezan en junio. Esas son tradiciones de los antiguos. Que las pintas de nosotros los cristianos sean los buenos propósitos. Y yo les aconsejo un gran propósito. Cuando uno empieza a buscar a Cristo y a descubrirlo, el diablo no le va a poner a usted tentaciones de las que ustedes piensan. Todo el mundo cree que las grandes tentaciones son las del sexo. No. La gran tentación que el diablo le pone a alguien que está en el camino de Cristo es robarle el tiempo para que no tenga tiempo para Dios. Por eso ustedes que me están escuchando en los campos, en los pueblos, en los barrios, agenden a Dios en su agenda del año. Denle a Dios el tiempo que merece y tendrán tiempo de sobra. Claro, hay una clave para el tiempo, el orden. Si tenemos un orden en el tiempo, habrá la hora fija de rezar el rosario. Habrá la hora de ir a la misa. Habrá la hora de ir a la corona de la misericordia. Habrá el momento de hacer el bien. Pero tengan tiempo para Dios. El que tiene tiempo para Dios, en el 2024, tendrá tiempo de sobra. Que no cambiemos a Dios en este año por un partido de fútbol el domingo. Si el partido es en la tarde, voy a misa en la mañana. Si el partido es en la mañana, voy a misa en la tarde. Que no cambiemos a Dios por un sancocho. Si el sancocho es el domingo en el día, voy a la misa del sábado por la tarde, que es la misma del domingo. Pero que tengamos agenda para Dios. Si tenemos agenda para Dios, no nos va a faltar el tiempo. No nos va a faltar la prosperidad. No nos va a faltar la salud. Porque estamos viviendo como auténticos hijos de Dios. Vivamos la filiación divina. Y luego, ¿a qué me lleva la filiación divina? Si yo me considero hijo de Dios, hago conciencia y estoy claro que soy hijo de Dios. El vecino es mi hermano. La vecina es mi hermana. Y por tanto, tengo que vivir con ellos como un hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, no tengo por qué darle lugar a la envidia en mi vida, que es el peor cáncer. Hay mucha envidia hoy en todas partes. En la iglesia también hay envidia. No le voy a dar espacio en mi corazón al odio si soy hijo de Dios. No puedo odiar. Por eso me manda a poner el otro cachete. Si yo asumo que soy hijo de Dios, no debo guardar rencor. ¿Debo perdonar hasta 70 veces 7? Eso es ser hijo de Dios. Y voy a vivir la caridad. Porque dice la palabra, que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Vivamos como hijos de Dios y agendemos a Dios para todo el año. De pie. Oremos por la iglesia universal, por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes. Para que el Señor les santifique, roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Roguemos al Señor. Por la paz de Israel en Jerusalén. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. Roguemos al Señor. Por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez. Por el cumpleaños de la señora Chirley Nancy Uceche de Navas y Leonardo Vivas. Roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, en especial, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Everto Ruiz, Monseñor Raimundo Pernilla, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Marco Tulio Ramírez, Monseñor Alejandro Fernández Feo, el padre José Gregorio Melo, el padre José Gregorio Zambrano, el padre Darwin Gámez, el padre Jesús Manuel Rondón Molina, el padre Stephen Hartney, Fray Néstor Rivera, la hermana Amelia, la hermana María Chuchú, Ana Rita Alejandra, Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Frenan Escalante Castro, Ana Celina Rosales Pérez, José Agustín Buitrago, Elsa Margarita Escalante, José Gerardo Buitrago. Roguemos al Señor. Está empezando el año, en silencio cada uno haga su oración. Atiende Padre, bueno las súplicas que te dirigimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Dios, digan con alegría, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino, pueden sentarse. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestros prójimos, concédenos poder tributarte con estas ofrendas, el culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipe de su eternidad. Por eso como cantan los ángeles en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Es en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma, que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario y su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con Papa Dios, porque somos sus hijos. Él nos mira como hijos, pero nosotros tenemos que tomarnos en serio, ser hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Mírenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina. El Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar abrazándome. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodia para la vida eterna. Usted, y ved, que bueno es el Señor, dichoso en los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Los que no van a comulgar y ustedes en casa digan esta oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa. Pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa. Para que habites en mí. Protejas a los míos. Aumenten mi fe. Me hagas buen cristiano. Amén. Es que van a comulgar, se acercan, los demás se pueden sentar. Jesús, aquí presente en forma real. Amén. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Señor, experimente tu ayuda presente y futura, a fin de que, disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mes se tiene también una especial devoción a San José, por eso se está haciendo la treintena de San José en Radio Natividad. El miércoles tenemos misa en Monterrey a las cinco y media, también dedicada a San José. El viernes es primer viernes de mes. Entonces, comencemos los nueve primeros viernes de mes, es el primer mes del año. En muchas parroquias se estará confesando. El otro día veía al padre de la Iglesia Santa Rosa de Lima de la Rotaria, desde la una de la tarde sentadito, confesando allá en la iglesia, el padre Melquiades. Ojalá la gente vaya a confesarse y están en paz con Dios y con sus conciencias. Luego el domingo, a celebrar el bautismo del Señor y a renovar nuestro propio bautismo. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Desde sus casas, denme la bendición. La Santa Misa acaba de terminar en este altar, ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Gracias, Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María vas. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega. En torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.